Desde la frontera México-Norte-Sul de Estados Unidos Hasta Cholula, Puebla Con el Fuego Indio Debo resignarme a que no estés Aunque estés muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Él era mi amigo, pues ya no lo es Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que maldiciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Música Debo resignarme a que no estés Aunque estés muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Él era mi amigo, pues ya no lo es Música Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que maldiciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Música 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 Música